hola buenas noches hola buenas noches tal cómo está un poquito cansada llegando del trabajo y yo me imagino está bien en la misma corriendo acá pero lista para compartir con ustedes un retito pero la última clase es esta verdad o hay otra no ya es la última cerramos a las un poquito más de las 10 con ustedes pero sí ya más noche ya estaríamos en nuestra dinámica un poco complicada en modo zombie exactamente ya todos cansados por el trabajo excelente buenos días ok buenos días ya casi de espera unas 10 horas más y serán días de nuevo no no se preocupen yo andaba pensando que ahora era viernes medio perdido cosas del ajetreo del día a día verdad sí sí totalmente no es fácil esto no es fácil vivir en este mundo todo acelerado no cada 10 más y los días pasan acortados también que estábamos cuando cuando estábamos chiquitos verdad para que pidió crecer uno pues sí uno queriendo llegar a los 18 y después hay no decía mi abuelo para qué le enseñan a comer a uno cosas ricas decía porque no le enseñaron a comer hierba o cualquier cosa decía hierba de la buena digo pues se puede confundir a alguien verdad sí y sólo nosotras estamos pues aparentemente estaba hacer sesión sólo de mujeres eso no creo que no espérame hay un galaxy a uno y gabi galdámez que creo que es el señor flamenco que no sé si estoy equivocada si no me corrige bueno vamos a comenzar la clase verdad vamos a evacuar el contenido que tenemos para el día de hoy bueno el día de ayer estuvimos hablando bastante del posicionamiento verdad que súper importante y este tema también va de la mano con el posicionamiento que es la propuesta de valor entonces la propuesta de valor la podemos definir como una declaración que responde al por qué las personas van a preferir un producto o servicio respecto de la competencia y tiene como objetivo darle al cliente una idea clara concisa y transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él a ver quién me colabora quién sabía algo de la propuesta de valor alguna noción que tuviese o quiere comentar ese 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 concepto que les acabo de presentar creo que es lo que hace diferente un producto de los demás aunque sea el mismo o el mismo rubro ok muy bien 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 quién más ajá es como agregar algo que le le da valor al producto mismo no sé si tal vez podría ser como en las herramientas de los ingenieros que después le dan como soporte como lo lo extra digamos ok ok alguien más que quiere aportar no sé si aplicará el hecho de de llegarle a tiempo el producto en comparación de otra de otra empresa que distribuye el mismo producto ok muy bien muy bien sí claro que sí es parte de a ver alguien más quién más vamos ok es es mucho de lo que dicen verdad es prácticamente crear un producto dirigido para un segmento de mercado específico es decir yo puedo tener y vender el mismo producto 10 mil empresas más pero la clave acá es que me hace diferente o que yo le doy de diferente de lo que no da el resto en el mercado sí o qué necesidad yo sí le estoy supliendo a ese segmento en particular que otros no lo pueden suplir y ahí entra por supuesto los extras verdad el que el valor extra que yo le doy a un producto porque siendo honesta estamos inundados de productos iguales verdad de productos que que solventan la misma necesidad básica y entonces cómo me diferencio cómo me hago diferente cómo me hago notar de forma diferente entonces eso lo voy a hacer dependiendo de cómo yo estudie a mi buyer persona a mi segmento y saber cómo hay ahí sí como que dicen de qué pata cojean verdad y si mi producto puede solventar esa necesidad que ellos tienen ese problema que están teniendo entonces ahí es donde entramos a una propuesta de valor que de valor yo le ofrezco a diferencia del resto de empresas que venden lo mismo entonces por ahí va el jueguito de la propuesta de valor entonces algunos elementos que definen una propuesta de valor por ejemplo son el precio la calidad la reducción de impuestos y la velocidad del servicio como bien decía norma los extras que estábamos hablando la novedad el diseño la experiencia la marca el estatus el desempeño la personalización la comodidad la utilidad y la experiencia del cliente por todos esos elementos ustedes pueden navegar y explorar cuál será el que más se pueda acoplar a ese segmento de mercado que ustedes están apuntando por ejemplo en el caso de de norma bien podría abogar al tema de la calidad verdad vitaminas que realmente sí cumple porque a veces a uno le venden unas cosas que uno no sabe realmente si son vitamina o es polvo lo que sea lo que les y cómo lo con cómo lo confirma uno verdad entonces en el caso de norma por ejemplo si se decantara por por dar ese valor agregado que los que las personas lo vean como tal que es de calidad aparte de buscar un embajador de marca que hiciera visible esa calidad es decir que contara su experiencia que en efecto si son vitaminas para mantenerse activo que se yo que realmente lo compruebe no le caería nada mal hablar con algún representante de la salud un doctor o algo que diera veracidad a que ese producto realmente bueno verdad eso le caería muy bien también hay otras empresas que deciden a apelar a la novedad verdad es el caso de 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 iphone la novedad y el estatus verdad que cada versión de iphone que sacan yo no sé cuál es la novedad verdad porque a veces solo las cámaras que la ponen en un lado y la los audífonos bueno lo que ellos consideren como novedad y no lo que ellos consideren como novedad y que sea aceptado como como novedad sino lo que su mercado acepte como tal verdad o sea así a mí me puede dar risa que decir nombre eso no es novedoso pero si al mercado que ellos atienden me parece una novedad el último grito de de la tecnología pues sí yo qué voy a hacer pues si ese es un mercado ese eso es que a ellos les interesa no el resto de las personas entonces tenemos que que ver ese tema verdad o a lo mejor personalizar en el caso de mayra por ejemplo podría aportar a perdón apelar a que una vez o su propuesta de valor sería hacer un evento realmente personalizado verdad nunca repetir un evento de una empresa a otra por ejemplo no sé si le dan los costos porque eso es bien importante cuando uno está buscando una propuesta de valor no se tiene que dejar ir así solo porque hay yo creo que eso se escucha bien y eso va a convencer yo tengo que pensar y eso me va a generar más costo me va a generar más problemas que 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 cosas buenas o sea tenemos que pensar todos los los elementos verdad pero sí que es cierto que por ahí uno puede ir navegando para encontrar eso que lo hace diferente verdad por ejemplo las características de una propuesta de valor en primer lugar tiene que ser simple y entendible no es posible que nosotros queramos comunicar algo y al final terminemos confundiendo más al cliente o al posible cliente no se puede tenemos que ser claro y en esto juega un papel importante la estrategia digital que vamos a tener es decir como yo le voy a dar a entender a las personas a través de la estrategia digital a través de mis campañas de marketing de de publicidad perdón mis campañas de de asocio con un embajador de marca que realmente transmita lo que soy verdad por ejemplo en el caso de norma o sea va a transmitir que son vitaminas si no vaya a pensar la gente que herbalife u otra cosa o sea tiene que ser bien clara a que lo que usted está dando como propuesta de valor que es lo que usted va a aportar a esa persona y que le va a generar ese valor tiene que ser diferente es decir que que diferente de todo lo que los competidores ofrecen usted tiene que norma usted tiene que hacer una investigación de qué es lo que ofrecen todos sus competidores sí y si por ejemplo usted ve que hay una gran gama de productos que ofrecen pero quizás nunca nadie se ha puesto a pensar que a lo mejor las mujeres necesitamos otro tipo de vitaminas y no algo muy genérico y ahí usted ya estaría aportando valor al sector femenino como tal por ejemplo se dice que la mujer al momento de que entra en su periodo menstrual es cierto que se limpia pero también se debilita entonces no hay un producto que a lo mejor nos ayude mucho quizás a recuperarnos pronto a lo mejor en el caso de norma si pueden tener uno en stock y no se hayan dado cuenta y está esa necesidad latente es un ejemplo verdad no es que realmente eso sea así nada más para que exploran un poquito y abran su mente tiene que ser alcanzable no se puede prometer algo que no vas a cumplir porque lo van a sacrificar lo van a escribir más que todo hoy que las redes sociales son tan pero tan crueles si usted está vendiendo algo que no va a cumplir con lo que pretende olvídese va a generar más problemas que otra cosa en el primer punto hace poco se ha viralizado en una chica una emprendedora que vendía productos para como ampollatas productos de belleza no y en el tiempo de la pandemia los vendía a un precio bastante asequible y creció muchísimo y la gente le solicitaba etcétera etcétera pero ella no había invertido en nada de su marca en absolutamente nada vendía los productos en una bolsa plástica pegada con un tiro y con un nombre con una viñeta así escrita a mano y pegada y eso era todo ese era todo su embalaje entonces cuando ella decidió crear una marca crear una digamos una cajita donde va el producto obviamente se le subieron los costos verdad y eso ella no lo previó entonces cuando ella empezó a vender pasó de un ejemplo de 10 dólares a 15 dólares la gente se extrañó porque estaba pidiendo algo que usualmente valía 10 dólares y preguntaron que por qué se estaba vendiendo eso porque se estaba vendiendo a ese precio y bueno lo que lo que ella respondió en un error de novato fue no es que la verdad es que hoy por el por la cajita en la que viene vale más y pues al final ni vendió ni hizo la venta se ganó una enemiga se ganó una persona que le está destrozando su marca y aparte en la novatez de esta chica sube esa información a sus redes sociales como queriendo decir no apoyan al emprendedor pero cuando claramente el error fue de ella cuáles fueron sus errores primero planificar que no planificar o no medir que si iba a tener un 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 empaque muy diferente iba a generar un costo un costo que se iba a ver reflejado claramente en el producto y segundo no saber transmitir de forma correcta ese valor agregado si ella tranquilamente hubiese podido responder a esta chica que le dijo que estaba muy caro y que ella no iba a pagar por una caja sino que ella quería el producto porque como no lo supo comunicar eso es con lo que se quedó esa persona entonces tranquilamente esta chica emprendedora hubiese podido decir sabe que lo que pasa que en el tiempo de la pandemia fue un precio bastante asequible por la situación pero ahora ya los 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 productores han nivelado los precios verdad ya no es cosa mía pero bueno esa es una de las formas en que se hubiese quitado ese golpe pero la novatez de ella no le permitió y aparte se quema subiendo a las redes sociales y toda la gente le dio la razón a la al consumidor porque pues básicamente ya no supo comunicar entonces cuando nosotros nos enfrentamos a un escenario en el que vamos a hacer un cambio de ese tipo porque eso es parte de la propuesta de valor de lo que estaba haciendo o intentando hacer tenemos que medir los costos para que no nos vaya a sorprender y de pronto no nos vaya no nos vaya a ser nada rentable y nos vayamos a meter en problemas ok otras de las características que debe de tener una propuesta de valor es que el negocio debe crear entregar y capturar el valor a los clientes y lograr ser rentables y que genere utilidad verdad siempre tenemos que buscar eso pero si nosotros logramos establecer una propuesta de valor clara y coherente alcanzable y que los clientes la entiendan como tal eso va a ser rentable verdad pero tenemos que vigilar los costos es parte de lo que les decía además tenemos que generar una conexión hay que llegar a la mente y al corazón de los clientes hay que venderle a las emociones no al cerebro verdad quédense con eso nosotros reaccionamos mal las emociones a lo que nos dice la mente entonces tenemos que tocar esas fibras emocionales y ese debe ser un objetivo principal de la propuesta verdad generar experiencias y emociones con los clientes otra cosa que debemos buscar todo el tiempo es vender obviamente y si somos diferentes créanme que eso llega por sí solo no tienen que estar luchando tanto para llegar si ustedes tienen ya un elemento diferenciador verdad puede ser una pausa ahorita para hacer para pasar lista vamos a ver 23 norma patricia presente ok glenda natalie jacob isaías presente ok miren chica ya llegó un caballero estábamos solo niñas listo ya excelente defendiendo el gremio estoy defendiendo el gremio varonil eso mayra gabriela presente ok eh andrea ivón presente presente ah ya casi le pongo la falta eh Kimberly Alejandra presente ok Gabriela Alejandra presente ok Josué Alexander presente presente está Mayra Lisette presente y Ricardo Antonio no está bueno vamos a seguir entonces algunas de las ventajas que tiene que tener la propuesta de valor es que debe dirigirse directamente a un público objetivo debe de identificar ese público y saber cómo transmitir y cómo dirigirse eh más ahora que tenemos un enorme volumen de información a través de los canales digitales entonces es bien importante eh entender el cliente ideal ¿verdad? entender el buyer persona y en ese sentido poder transmitir los mensajes correctos por los canales correctos saber comunicar la promesa es bien importante y la propuesta de valor también ya que eh nosotros tenemos que ofrecer un producto que debe verse como ningún otro o sea que debe verse único así que necesitamos como conectar con el cliente y saber de qué manera este producto o servicio va a solventar un problema ¿verdad? hay que saber describir el negocio esto principalmente para aquellos que van comenzando que no tienen tan establecido eh que no tienen un posicionamiento tan claro de momento porque son nuevos entonces eh acá tenemos que que aliarnos de algún embajador de marca que generar contenidos que sean bien claros nos podemos auxiliar en en los videos porque hoy la gente ya no lee ya solo es video entonces tratemos de de por ese medio dar a conocer la propuesta de valor de forma clara y concisa y bien definida ¿verdad? eso es importante por ejemplo hay una empresa que es un caso de estudio que hizo esto de una forma maravillosa y la verdad es que metió un golazo cuando lo hizo y es la marca Ego la marca Ego son productos eh para el cabello masculino y salió en un momento en el que realmente a nadie le importaba perdón por los caballeros pero es así el mercado se había desobligado totalmente de los productos de limpieza para el cabello entonces Ego incluso desde el nombre ¿verdad? abogando aquel Ego masculino tienen tienen una propuesta de valor increíble eh un concepto maravilloso ellos entendieron que todo el mercado se abocaba a las mujeres ¿sí? que la mujer que tiene el cabello rizado la mujer que tiene el cabello rubio el cabello negro el cabello liso la gente que se tiña el cabello las que tienen problemas de caída todo todo para mujeres y todo tiene que oler a fresitas a vainilla a florecitas ¿y los hombres? ¿quién se encargaba de los hombres? a los hombres les tocaba aguantarse que el cabello les oliera a florecitas por ejemplo y ese fue uno de los eslogans bueno no con las palabras tal cual pero esa era una de las formas de comunicar de Ego que decía ¿por qué el hombre se tiene que aguantar a oler al champú de una mujer? ¿sí? si puede haber una fragancia masculina varonil y entonces empezó que Ego aquí que Ego allá y fue un exitazo porque como les digo en su momento nadie atendía así a los hombres y luego vinieron otros productos o en el mismo tiempo otros productos que se dieron cuenta que había un mercado desatendido entonces Ego el champú ¿hay algo diferente en ese champú? les pregunto ¿o cumple la misma función que cualquier champú? es lo mismo es lo mismo exacto no hay nada diferente la diferencia fue la propuesta de valor entonces Ego nos enseña claramente que puede vender el mismo producto o puede satisfacer la misma necesidad que 10.000 productos más pero la forma en que yo lo vendo la forma en que lo comunico y al mercado que yo me dirijo ellos crearon un producto perfecto para un mercado en particular entonces nosotros tenemos que entender eso y por eso tenemos que estudiar el mercado y tenemos que ver qué sector está desatendido como le decía en el caso de Norma por ahí puede haber algo para las mujeres o solo para los hombres que a lo mejor está desatendido o para los niños para los ancianos etcétera pero también tenemos que ver que sea rentable porque en el caso de Ego fue un golazo porque de pronto el hombre dijo vamos a rescatar el Ego varonil y empezaron que no pueden oler a fresitas que tenemos un champú para hombres masculino huele a hombre no huele a mujer etcétera 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 entonces empezó de esa manera a bombardear a meterse en la mente de los caballeros y muchos sí verdad dijeron ah pues esto es lo nuestro acá de acá no nos movemos olvídese que me voy a volver a echar champú de mujer o sea tengo que oler a hombre entonces empezaron a entrar en la mente de eso es lo que tenemos que buscar cuando nosotros vayamos a crear nuestra propuesta de valor y esta tiene que tener cuatro pilares importantes tiene que ser clara tiene que tener un lenguaje definido una transparencia y una dirección por ejemplo la propuesta de valor tiene y debe dirigir al consumidor a lo que encontrará en el momento que se ponga en contacto con la empresa es decir no podemos más bien tenemos que saber dar el mensaje para poder llevar a las personas y que no vayan a chocar con la realidad de que ah no pues yo entendí una cosa y al final se vuelve todo un caos porque las personas terminan enojadas entonces debemos de ser claros y directos y llevarlos por la dirección correcta hay que ser transparente la propuesta debe ser totalmente adecuada en lo que hace la empresa o sea esto es no mintamos verdad no queramos dar algo que no vayamos a cumplir porque nos van a crucificar y vamos a hacer el ridículo y aparte vamos a perder y dinero vamos a ganar una reputación negativa etcétera etcétera entonces no vendan algo que no van a cumplir sean transparentes el lenguaje es bien importante pues cada negocio trabaja con un público objetivo bien definido lo que determina un lenguaje que debe ser específico en esa relación retomamos otra vez el ejemplo de ego ellos si tenían un mensaje bien dirigido un lenguaje bien dirigido a los caballeros nada de cosas suaves todo era muy macho muy fuerte muy rudo y abogaban a eso ahora habrán otros ejemplos que quizás el lenguaje hoy en la en la estrategia digital vaya dirigido a pues si van a dirigirse a jovencitos que actualmente hablan más con emojis que con palabras tienen que entrar en ese rollo pero ojo también tienen que tener mesura porque tampoco se pueden pasar con eso o sea tienen que darle a entender a ese si fuesen jóvenes a ese mercado que ustedes conocen de cómo ellos se comunican y pueden entrar en esa dinámica sin embargo no pueden meterse a fondo en eso porque puede ser un objeto de burla así que tenemos que tener ese cuidado pero también tenemos que saber en qué lenguaje hablarle en temas de por ejemplo en las plataformas digitales y también tenemos que tener claro cómo hablar en el mundo convencional verdad dependiendo de nuestro público objetivo así serán los mensajes que nosotros demos a conocer adelante josué yo tengo una consulta por ejemplo cuando se refiere al lenguaje también entraría por ejemplo lo de las campañas publicitarias cuando por ejemplo una empresa utiliza demasiado bueno demasiado lenguaje informal o un lenguaje ya bien medio coloquial cuando ya tiene un estatus la empresa entonces a veces utilizan palabras por ejemplo bueno el presidente incluso ha utilizado con lo de su plataforma chivo que lo ha hecho más o menos viral pero cuando ya una empresa tiene un estatus será muy recomendable utilizar o sea palabras así muy coloquiales dependiendo de cómo sea su segmento de mercado verdad eso le va a dar la pauta para poder mantener ese lenguaje o hacerlo como más pulcro verdad por ejemplo si es una empresa como como la panadería cole sin ahí el otro día vi un mupi de ellos que decía salvadoreño es panaderísimo algo así no sé verdad es una palabra que yo creo que ni siquiera existe en el en el diccionario de la real academia pero como su segmento de mercado es así es un tanto informal y puede ser de que reciban a bien la palabra como tal ahora bien si esta empresa crece se va a nivel nacional e incluso regional no tendría nada que hacer con si es que va a lanzar una campaña general en toda la región ahora si va a lanzar una campaña específica en ciertos lugares donde esas palabras son populares y puede generar un engagement no le veo nada de malo pero si la empresa va creciendo como tú dices genera un estatus y ya no solo y ya su diversidad de público ya se amplió ya cambió no sería bueno porque a lo mejor una palabra coloquial que significa de una manera o de una forma en un país en otro no va a significar eso incluso internamente si tú ves y vas a San Miguel allá vas a escuchar baila y vente para acá para la capital y preguntas que es baila y la gente seguro va a tener otra idea de que es o las chengas que le llaman allá las tortillas por ejemplo acá en esta parte del Salvador no las conocemos así las conocemos de otro nombre entonces hay dos condicionantes que va a depender si es bueno o no como te decía si su público objetivo se mantiene igual pues como como que la van a aceptar y no se va no va a ser algo negativo para ellos no le veo nada malo pero si empieza a crecer si se establece quizá ya no lo sea tanto habrá que buscar otras maneras de llegar a más público utilizar tal vez cosas muy culturales de cada región pero sin entrar en ese en ese error o en eso que le podría generar algo negativo sobre todo una línea muy delgada una línea de interpretación y que tiene que ver con el segmento del mercado al que se va a referir es que le hago esta pregunta porque bueno no sé no es por criticar nada por el estilo pero donde yo trabajo la empresa tiene cierto estatus entonces ya tiene un segmento definido de de clientes entonces han lanzado una campaña de papas de papas fritas así congeladas entonces este bueno están utilizando bastante lenguaje coloquial por ejemplo como los camiones la papa la papa la papa pero o sea para mí es incorrecto porque yo tengo una imagen de la empresa con cierto estatus y cuando me dicen la papa la papa a mí lo que me causa es algo negativo porque lo que me hace referencia exacto y me acuerda a los camiones que andan vendiendo pero la papa cruda por ejemplo entonces o la otra el otro digamos la otra campaña es hay papas amor entonces esto se utiliza bastante en el sector informal que es el centro pero la empresa su segmento no es el centro sino que son personas que viven en Santa Tecla en Escalón entonces para mí el mensaje si es negativo sí y la lo otra es que le voy a ser sincero este de por sí el cliente interno no se siente cómodo andando esas camisas porque no se sienten identificados con la campaña entonces yo creo que si ni siquiera el cliente interno o sea se siente identificado mucho menos siento que el cliente externo vaya a tomarlo bien y tú sabes claro y es válida y tú sabes si ellos si ellos van a dirigirse a otro sector espérame espérame déme un segundo que voy a voy a apagar el micrófono está causando interferencia déme un segundo ahí estamos este tú sabes si ellos van a acá a aumentar digamos su cuota de mercado y van a bajar del digamos supongo que ese cliente por las condiciones que tú me mencionas es un cliente que tiene digamos un poder adquisitivo arriba del promedio o medio entonces habría que averiguar ahí este si él si el si la empresa pretende llegar mediante ese mensaje a otro público entonces si ese es el objetivo entonces pues es válido que prueben yo no digo que no ahora van a tener que lidiar con lo que tú ya identificaste que habrá gente que a lo mejor no la reciba bien vamos a poner un ejemplo claro y conciso si tú vas allá a la gente de Santa Elena y le dices eso no se va a sentir bien verdad no va a decir así como no verdad allá ni yo creo que ni pasan los camiones así como pasan del Salvador del Mundo para abajo entonces pero si si esta empresa lo que busca es llegar vamos a utilizar esa analogía del Salvador del Mundo para abajo y es una frase que es bien recibida o tal vez no bien recibida pero que genera mucho recordatorio verdad porque todos todos hemos escuchado eso a lo mejor por ahí va la cosa entonces habría que definir cuál es el objetivo de esa campaña si es ampliar el tema de la cobertura de mercado ganar cuota de mercado pero eso conllevaría a que quizás probablemente se la jueguen verdad que puede que por ganar aquí en otro sector bajen allá arriba entonces es un riesgo y sería interesante que tú siguieras de cerca esa campaña y al final poder ver si les funcionó o si les generó un inconveniente verdad porque de eso créeme que en poco tiempo se van a dar cuenta porque si sus clientes están y sigo con el ejemplo allá por Santa Elena y ellos tienen esa campaña y la van a montar hasta allá pues yo creo que rapidito van a ver que no fue lo adecuado verdad eso es lo que se me ocurre ahorita a priori sí porque el objetivo directo sí no lo conozco aunque indirectamente lo que quieren generar es mucha más venta de ese producto específicamente verdad pero o sea para mí habrían otras estrategias que se podrían utilizar para incrementar la venta ya sea de este producto y la verdad no creo que se atrevan a a querer dirigir a otro segmento porque ya lo tienen bien marcado correcto sabes que me recuerda ya le doy la palabra solo termino esto sabes que me recuerda mucho espero que no se ofenda no es mi intención pero mucho a un este a un jingle bajero sí que ocupan una una canción cualquiera y le meten una frase ahí que rime una con otra y ya con eso se va solo por serlo sonoro por serlo armonioso pero pero la verdad es que si está así tal como me lo cuentas que no dudo de ti pero como no conocemos el objetivo de la campaña si está riesgoso verdad pero por otro lado habrían otras opciones que podrían utilizar habrían otras opciones que podrían utilizar verdad pero creo que se han ido por la más fácil por la coloquial por por la que tal vez no es la más adecuada pero nada pues si el estratega lo ve así pues ni modo verdad habrá que probar pero si coincido contigo que tal vez si habrían otras formas a lo mejor dirigir una una submarca que aunque lleva su su costo verdad pero bueno la verdad que se están se la están jugando y en esto si llegan a perder va a haber un costo entonces si tú lo pones quizás era mejor lanzar una línea y no afectar este mercado que ya yo tengo ganado creo que esa sería la evaluación que tendría que hacer el estratega adelante Mayra con lo que el compañero estaba mencionando yo me recuerdo que Digicel hace años implementó una campaña antimoral esa campaña les golpeó bien fuerte a esta empresa porque cuando ellos quisieron vender lo que ya el área corporativa o sea ya el cliente es otro tipo de cliente pues ya son gerentes dueños de empresa entonces era cómo voy a yo adquirir un teléfono con una campaña antivalores entonces eso sí hasta la fecha les impactó a ellos de una manera increíble entonces primero nosotros operadores lanzaron una campaña de familia comunicación estamos comunicando estamos contigo entonces que los impulsó a vender que era aún más y era lo que se menciona sí es que es que es que bien riesgoso eso que están haciendo como lo que cuenta este el compañero solo el apellido se me queda flamenco espérame le voy a decir bien su nombre se llama Josué Alexander flamenco ok sí nada pues eso nos quedamos con eso verdad que es riesgoso pero que también habrá que averiguar cuál es el objetivo pero sobre todo eso miren a esas decisiones se enfrenta cualquier estratega en cualquier empresa o sea cuando le piden a un mercadólogo queremos vender más entonces hay diferentes formas de llegar una de las más fáciles es esa pues tirar el el producto a a todos pues a chinchita le pata como decimos nosotros pero no es lo más correcto a veces hay que pensársela un poquito hubiese podido utilizar otro otra forma claro que sí pero a lo mejor ellos lo tienen claro de esa manera a lo mejor Alexander ellos han hecho algún estudio de mercado que les está dando la la certeza de que eso va a funcionar no sé hasta dónde no sé qué puntos han tomado o sea decir que algo está bien o está mal con poca información es también arriesgado verdad porque no no tenemos claro todo el panorama pero todo indica que si ya tiene ganada una cuota de mercado por eso así la teoría lo dice hay productos y en el ejemplo de 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 Toyota lo van a entender está el Toyota para toda la gente y está el Lexus verdad dos productos uno que va a un segmento de mercado con poder adquisitivo más alto y otro que va así al tope entonces tal vez ellos podrían haber intentado hacer una línea de producto dirigida a otro segmento que tiene menor poder adquisitivo y que quizás impactaría de una manera más adecuada el tema de la papa la papa la papa verdad que hubiera sido así no sé se me ocurre a priori como te digo pero pero si es de es de evaluar todos los elementos verdad sobre todo pues nosotros chill que estamos afuera de esa ecuación y solo lo vamos a ver desde afuera pero en unos meses ellos sabrán si esa fue la línea correcta verdad es lo que puedo aportar en ese punto ok yo creo que viral lo quisieron hacer podría ser trataron de hacer pero le voy a ser sincero o sea la mayoría de gente usa la camisa solo adentro y cuando ya salen del trabajo se la quitan además los vendedores ni siquiera la utilizan y fíjate que importante lo que estás diciendo porque ese es uno de los puntos que como estrategas no tienen en cuenta el cliente interno es decir los trabajadores o sea a veces la fuente de información más importante la tenemos adentro y no los escuchamos porque yo me imagino que nadie sentó a un líder de los vendedores al coordinador por ejemplo o quizás si lo hicieron y preguntarle tú crees que esto funcionaría o sea tú que estás en la línea de fuego como es ese cliente o sea es es quisquilloso es clasista es sí que acepta de todo o sea ese estudio o sea quizás por eso yo insisto que los estudios de mercado nunca nunca van a pasar de moda aunque tengamos muchas herramientas digitales porque eso es lo único que nos permite acercarnos un poquito más a saber si lo que nosotros vamos a implementar va a ser bien recibido o no entonces está bien interesante el tema Josué así que cuéntanos tal vez sigues con nosotros en el otro módulo a ver cómo va evolucionando esa campaña que sí claro igual voy a intentar inscribirlo ok excelente para mí será un placer porque los voy a acompañar ya me lo confirmaron verdad que voy a estar con ustedes el otro módulo así que si están conmigo pues genial verdad y si no pues me voy a poner un poquito triste bueno vamos a continuar con perdón perdón no de qué va a ser el otro módulo inbound marketing así se llama inbound marketing muy pronto van a recibir información yo creo que ya les adelanté antes de tiempo no me vayan a echar de cabeza gracias ok bueno sigamos pues ya nos queda a ver 15 minutitos bueno hay que también tener claridad eso también ya lo teníamos claro bueno estos son los ejemplos para que ustedes vean de que estos productos jamás venden el producto si esta es su propuesta de valor y a eso se aferran y toda su comunicación jura perdón gira en torno a eso como pueden ver tenemos a Apple verdad que lo que vende es estatus verdad ellos no andan vendiendo celulares ni audífonos ni computadoras ni nada de eso al final toda la comunicación va en torno a decirnos el que tiene un aparato de esto pues está un peldañito arriba no nos engañemos Coca-Cola nos vende felicidad sobre todo verdad esa es su 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 bandera en toda su comunicación siempre estamos viendo actividades o acompañar el día a día de las personas estando en los momentos de felicidad con amigos con la familia etcétera Nike vende actitud verdad actitud hacia el deporte actitud ganadora siempre siempre contrata a embajadores de marca ganadores nunca van a ver un embajador de marca de Nike que sea perdedor ni loco lo contratan entonces buscan siempre esas estrellas como lo hablamos el día de ayer Cristiano Ronaldo Usain Bolt creo que también fue embajador de marca de ellos que es bueno Usain Bolt es un gran corredor de Jamaica verdad entonces buscan gente así que les dé esa actitud ganadora actitud de lucha y de nunca darse por vencido Bimbo nos ofrece cariño y unión familiar porque eso es algo muy tierno pero eso es lo que ellos venden y Pepsi Cola lo hablamos un poquito el día de ayer el impulso de la juventud verdad la rebeldía y toda esa frescura que puede dar la juventud entonces estos perdón son ejemplos que nosotros si vemos la juventud igual en las 22 leyes inmutables de la marca hay una donde dice que se tiene que adueñar de una palabra y que esa palabra represente la marca estoy parafraseando esa ley ya ni me acuerdo qué leyes pero sí está dentro de las 22 leyes inmutables de la marca ayer les pasé el libro de verdad péguenle una hojeadita les va a ayudar un montón y van a ver que ahí van a ver muchos casos tal como decía Josué creo que comentó el día de ayer de empresas importantes por casos de estudio que ustedes se van a quedar wow y eso se puede hacer verdad y sí se puede hacer está documentado y bueno llegamos a esta parte en que y esto ocurre mucho yo tuve mi etapa de estar de consultora de micro y pequeños empresarios emprendedores también y hay un problema de entendimiento y de aplicación de la propuesta de valor verdad siempre las empresas pequeñas creen que no la necesitan o en el mejor de los casos que en su día a día sus urgencias no les van a permitir crear y seguir una propuesta de valor entendible y clara yo puedo comprender que el día a día para un emprendedor es es bien difícil porque muchas veces dependen o vendo o o ya me muero verdad se muere mi emprendimiento y eso yo lo entiendo pero lo que pasa es que la propuesta de valor lo que nos va a dar es una visión a futuro verdad nos va a dar esa oportunidad de que nosotros podamos poco a poco ir ganando cuota de mercado dar ese producto específico para un público en particular darle ese valor agregado perdón y finalmente posicionarnos en la mente de ellos como la mejor opción entonces ese es el gran problema que pasa por los emprendedores que creen de que esto es solo para grandes empresas es solo para empresas que tienen un departamento de marketing que la pueden desarrollar cuando en realidad y según todo lo que hemos venido viendo en esta clase y que estoy segura que habrán visto en otras clases en otras instituciones no es cosa del otro mundo entender cuál es la propuesta de valor y mucho menos implementarla porque tampoco requiere que usted haga campañas millonarias para eso o sea la construye y la va fomentando día con día y hoy que tenemos acceso a los canales digitales créanme que eso es como o sea no lo pueden desaprovechar basta que sigan digamos la guía correcta para poder hacerlo entonces el impacto de no tener una propuesta de valor es grandísimo verdad si no lo tenemos claro no vamos a indicar o a comunicar claramente y entonces es de verdad imposible que sus acciones tácticas puedan tener una sinergia verdad no vamos a poder o sea por más que quieran si ustedes no tienen una propuesta de valor hoy van a decir que están vendiendo una cosa sin ustedes darse cuenta en serio no es que ustedes lo van a planear y van a decir hoy voy a vender tamales y ya no quiero vender tamales voy a vender tortilla o sea no ocurre así porque entonces ahí van a decir ahí donde venden ay no sé no sé ni qué venden ahí en la esquina entonces tenemos que tener claro tenemos que definir qué es lo que vamos a vender cuál va a ser nuestro producto que va a empalmar directamente con las necesidades de un mercado en particular y en función de eso empezar a comunicar empezar a dejarlo claro en todos nuestros contenidos bueno y qué debemos hacer para que funcione una propuesta de valor bueno primero que nada tenemos que analizar verdad hacer un análisis interno ahí viene el DAFO otra vez o la matriz FODE esa de verdad que los va a acompañar toda la vida creo yo hasta que nazca otra herramienta que sea mejor que esa que al menos yo no la conozco pero a lo mejor ya está y luego construir el buyer persona que ya sabemos cómo hacerlo verdad tenemos que siempre tenerlo pendiente invertir en branding de verdad que esto es lo que yo más les puedo recomendar para el tema de la propuesta de valor o sea y el branding no solo el logo o un eslogan porque pues esos solo son elementos sino todo lo que tiene que ver con el trabajo de marca hay que ofrecer siempre más calidad o sea siempre la calidad va a estar por encima de cualquier cosa y esto tiene que obedecer al precio que ustedes van a cobrar es que nosotros tenemos algo conectado los consumidores que a mayor precio creemos que es mayor calidad y entonces cuando nosotros conectamos esa calidad con ese precio es que se da el clímax en la relación entre la empresa y el consumidor porque dice esta empresa si me cumple o más o mejor aún esta empresa sobrepasa mis expectativas este producto me dio una experiencia inolvidable entonces por eso es que la calidad debe de estar presente en todos y cada uno de los procesos que nosotros tenemos para la puesta en venta de un producto o la producción o al final venderlo nada más ¿verdad? tener un storytelling definido y que todos absolutamente todos dentro de la empresa conozcan qué es la propuesta de valor y cuál es la propuesta de valor porque sucede que muchas veces a nivel jerárquico allá arriba si la tienen bien clarita y el departamento de marketing también pero vayan a las salas de venta allá quizás le han dicho a los vendedores que reciben con una sonrisa como parte de la propuesta de valor que atiendan a los clientes que estén con ellos siempre pendiente de ellos pero quizás ya el vendedor como no le han comunicado bien cómo es el tema o no lo ha entendido pasa el cliente y ni buenos días le dicen entonces pucha uno ya siente así como que que feo o exceden el tema de estar pendiente de uno que lo están casi siguiendo y uno se queda y por qué lo siguen y por qué no se quedan allá entonces es una línea delgada pero siempre la amabilidad y siempre tener clara la propuesta de valor eso es sumamente importante uy esta se me duplicó perdonen ahí bueno invertir en branding esto siempre nos va a dar bastante a futuro verdad tal vez no lo van a ver ya el día de mañana si digamos hoy invirtieron hoy crearon su blog crearon toda su identidad no lo van a ver el día de mañana pero son esfuerzos que se deben de hacer todas absolutamente todas las empresas que ahora ustedes ven que son empresas de talla mundial todas comenzaron pequeñas algún día o sea Apple empezó en un garage según la historia y así sucesivamente no les voy a decir todas las historias de todas las las empresas pero hay muchas de ellas que han empezado así chiquititas y se dieron cuenta de que el intangible más importante de una empresa es la marca ¿sí? es por lo que se le va a reconocer es por lo que muchas personas se van a identificar y se van a decidir aun cuando el producto quizás no sea el mejor en el mercado pero si tenemos una marca fuerte la marca nos va a salvar ese producto así que tenemos que empezar a trabajar en él invertir pues como les decía es más que tener un logo es hacer publicidad participar en eventos patrocinios unirse a causas etcétera todo lo que posicione a la marca y hacerlo evidente o sea no solo que por ejemplo hoy doné 200 dólares para una beca de un chico es que yo lo voy a comunicar o sea yo voy a decir ok el día de hoy yo doné o la empresa está participando en un programa de donación de becas para que el salvadoreño pueda tener una oportunidad mejor y yo lo voy a dar a conocer y ahí voy creando creando la identidad voy creando ese reconocimiento de marca etcétera etcétera como decía siempre tenemos que aportar más calidad ¿verdad? y más aún en el tema del marketing digital en el cual es tan evidente todo lo que hacemos ¿verdad? por ejemplo no nos podemos dar el lujo de ser un market ¿verdad? un marketplace porque quizás no tenemos esa posibilidad no tenemos el presupuesto que si tiene Amazon por ejemplo no hemos crecido a la velocidad vertiginosa que lo ha hecho entonces tenemos que lo poco que ofrecemos ¿sí? el producto que sea nuestra estrella el producto que nos da mayor rentabilidad tiene que tener calidad y como les mencionaba antes tiene que haber calidad en todas y cada una de las áreas en las cuales tengamos contacto con el cliente ¿verdad? y no solo el contacto sino si nos vamos a dedicar a producir un producto o servicio tenemos que darle calidad en cada uno de las fases de producción en cada una de las fases de venta en cada uno de los contenidos que vamos a subir a nuestros canales digitales tener una comunicación clara una comunicación de calidad que obedezca a todos los elementos de la marca entre ellas los colores institucionales el logotipo el eslogan y sobre todo tener presente la promesa de valor durante todo el tiempo que podamos ¿verdad? entonces ahí se nos salió esto todavía me falta algo más que compartirles tenemos que tener también muy claro el tema del storytelling del storytelling el día lunes que volvamos vamos a hablar un poquito más de eso cómo construirlo y cómo esto nos va a ayudar a poder colocar de mejor manera o a poder comunicar de mejor manera pero bueno para efectos de esta clase les puedo compartir que esto va a esto conlleva a tener una política de contenido uniforme si yo sé cómo voy a comunicar yo ya tengo algo definido es por ejemplo tener definido de qué es lo que vamos a hablar qué es lo que vamos a compartir en internet pero no sólo cosas que se me ocurren porque hoy quiero compartir que los lirios son las flores más lindas del mundo no voy a decir sólo eso porque sí tiene que tener un significado tiene que tener un porqué y tiene que de alguna manera reflejar lo que somos y lo que vendemos entonces esto también es hacer marca es hacer propuesta de valor es generar todo el ecosistema para que las personas puedan entender realmente cuál es el beneficio cuál es el valor agregado qué es lo que hace a mi producto diferente y por qué mi producto va a solventar sus necesidades verdad sus problemas o lo que esté transcurriendo en ese momento bueno voy a pasar lista nuevamente antes que se nos agote el tiempo vamos a ver Ricardo o Antonio presente medio punto le voy a poner porque no vino Mayra Lisette presente ok Josué Alexander Flamenco presente muy bien Gabriela Alejandra presente Kimberly Alejandra aquí presente ok Andrea Ivonne presente muy bien Mayra Gabriela presente ok Jacob Isaías Jacob perdón presente ok Glenda Natali y tenemos a Norma Patricia presento ok bueno pues no sé si quieren agregar algo más a estos temas que hemos estado viendo alguna experiencia que les haya ocurrido que quieran compartir sería bienvenida hola fíjense que yo solo me acordaba de algo cuando hablábamos del branding de marca que cuando llevé la materia de gerencia de marcas nos decían de que por ejemplo el caso más peculiar es Coca-Cola que hoy por hoy vale más la marca Coca-Cola que todas sus plantas de producción o sea en cuanto a dinero entonces ahí es donde vemos la importancia de trabajar el branding de la marca porque se ha vuelto mucho más cara que las propias plantas de producción entonces solo eso tal vez aportarle no excelente es un activo intangible la marca por eso hay que trabajarlo de hecho hoy Coca-Cola y que bueno que lo traiga a colección porque Coca-Cola ahora mismo pues cotiza en la bolsa ¿verdad? en la bolsa de valores de hecho un día de esto yo estaba viendo un contenido en YouTube y de repente me salió el anuncio que invirtiera en Coca-Cola ¿no? en la marca Coca-Cola entonces imagínense que que tanto poder puede llegar a tener una marca que la podemos meter al mercado de valores y imagínense cuánto dinero está generando o sea que usted compró una acción y esa marca sigue creciendo y es tan fuerte que puede generarle cientos de dinero en ganancias por alguien que se le ocurrió trabajar en el branding claro los dueños de Coca-Cola están haciéndose más y más millonarios perdón pero es así pasó de ser una bebida un refresco carbonatado a ser quizás diría yo la marca más importante a nivel mundial ¿verdad? y que más tiempo ha estado allá en el tope porque no hay quien la baje o sea es una marca poderosísima ¿verdad? así que eso es lo que tenemos que aspirar a llegar a poner a nuestra marca así de fuerte perdón aunque debemos comenzar en la realidad ¿verdad? vamos pasito a pasito vamos creando la propuesta de valor y luego vamos creciendo ¿de acuerdo? bueno pues creo que se nos agotó el tiempo así es que nada pues agradecerles ah una cosa más el tema de la plataforma se está arreglando ¿verdad? para los que ya detectaron un par de cositas ahí se está arreglando pero quería recordarles también de que al final de bueno antes teníamos al inicio comenzamos con que cada viernes ustedes tenían que haber terminado todo lo que era de las evaluaciones de cada semana ¿verdad? el detalle es que tuvimos un desfase con el 15 de septiembre entonces no se les va a exigir que lo hagan al viernes porque obviamente falta una clase así que van a tener hasta el próximo lunes por la noche ¿verdad? terminando la clase ustedes pueden pueden solventar el examen o hacerlo antes leer el contenido y hacerlo antes para que ese día todos absolutamente todos hayamos hecho los exámenes que corresponden a la semana 3 ¿verdad? y así mismo va a ocurrir para el día para la próxima semana que recordarles que vamos a terminar el 4 ¿verdad? si no estoy mal el lunes 4 de octubre estaríamos terminando este curso y luego se van a comunicar con ustedes porque va a haber una pequeña pausa no muy extendida pero les van a decir las fechas y luego continuaríamos con el siguiente módulo no sé si tienen alguna duda estamos bien excelente todo ok excelente entonces nos vamos a quedar acá y nada pues agradecerles nuevamente que se hayan conectado que hayan compartido ¿verdad? sus experiencias con la clase eso es realmente importante hace muy amena la clase y aparte pues todos aprendemos de todo ¿verdad? así que estuvo muy bien los alientos a que sigan compartiendo y nada pues nos vemos el día lunes descansen pasen un buen fin de semana y bendición buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias 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 gracias